Que Moisés cantaba un cántico hermoso y decía Jehová es parón de guerra, Jehová es un hombre, Jehová Quibol El Dios de los escuadrones de Israel, a él sea la gloria Dice la hermana mía el Señor Este hombre, este Gedeón aparece en el salón de la fe De los hebreos El autor de los hebreos escribe Y dice, Hebreo 11.32 Y tiempo me faltaría contando De Gedeón, de Balaam, de Jehová, de David, de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron un reino, hicieron justicia Llegaron bombas de leones, apagaron fuego y peduoso Y estaban como locos en las cavernas de los puntes a los montes Pero por su fe, estos hombres eran gladiadores Eran guerreros ¿Cuántos adoran el Señor aquí? ¿Dónde están los guerreros? ¿Cuántos adoran el tiempo? Mayormente en el día los factores, ministros, evangelistas, muchos están en cavernas Aquí en la iglesia predica cualquiera Aquí cualquiera profetiza Aquí cualquiera malengua Pero sale afuera el campo Y viene el campamento Y ya Y no sigan Para la bendición Vete al campamento Y allá afuera Habla de lengua los demonios Pelea En el campamento de Madian De los amalecines De los hijos del oriente ¿Cuántos adoran el Señor aquí? Que la iglesia salga de las cuatro paredes Y comienza a buscar las almas que están perdidas Porque ya Cristo viene Porque todo está cumplido hermanos Tenemos que estar preparados Un guerrero diferente Y esta opción que está aquí Es para los jóvenes solamente Si no para los ancianos Para las damas, caballeros, niños Porque Dios quiere hacerle un guerrero diferente No importa lo que te hagan la guerra Lo que te señalan Te señalan Te recuperan Si hablan de ti mintiendo Dale la gloria a Dios Porque ellos son ignorantes Y te están empujando A otro nivel de gloria Más que le dicen al Señor aquí En esta noche Yo siento bandas Yo siento bandas Bandas armadas de marianitas Aquí dentro Oigan Aquí marianitas Aquí Ahora el Señor se puede aquí Aquí hay marianitas Y amalecitas Y hijos del oriente Que no te tengo noticias Hoy te saco del trigo Sombra y Espíritu Santo Sombra y Espíritu Santo Sombra y Espíritu Santo Sombra y Espíritu de Dios Sombra y Hinta el fuego de Dios No viéndose aquí Siento el fuego de Dios Siento el fuego de Dios Siento la nube de Dios Y es frío Hay ilusión de guerra aquí ¿Dónde están los guerrero diferentes? ¿Dónde están los guerrero diferentes? he visto a Dios hacer milagros he visto el Espíritu Santo tan terrible estoy impresionado con el Espíritu Santo como el Espíritu Santo controla los demonios como sin poner la mano el Espíritu Santo hace que los demonios boten espumarajos se revuelca los demonios como el Espíritu Santo hace milagros creativos y señales he visto las señales de Dios algunas señales me han acompañado en el ministerio pero le voy a decir a cualquier que quiera hacerse grande será vuestro servidor aquí los dones son de Dios aquí la gloria es de Dios la gente no cree en los milagros hay gente hay gente al enemigo le conviene que usted sea penoso tibio y apagado hay gente que no adora a Dios ¿tú te crees que Dios me saca a mí del mundo del mundo de tiniebla del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y yo voy a quedarme sentado en una banca cogiendo molillas ¿cuántas maduras me ha enseñado aquí? yo repito al diablo si Dios me levantó y sube lo gigante me señaló yo soy un dinero diferente yo voy a pelear pero pues hay gente que no entiende más horas y cuando viene un hombre de Dios en una locura fue al humano para ti será un loco o un emocionista más que se salió de la obra y comana que te enseñaron porque tú estás en lo natural lo natural no percibe lo espiritual tú tienes que salir del cajón de la carne a lavar a ser cordero del Señor para cuando veas a lavar a lavar a lavar lengua no lo critique sino que gloria a Dios por eso estamos en el tiempo de tanta competencia orgullo vanagloria vanidad de la iglesia porque tú no cantas como yo canto no me puedo juntar contigo porque tú no adoras como yo adoro como me puedo juntar contigo adora al mamí del Señor hay divisiones en la iglesia hay gente que tiene su grupito aparte pero el Espíritu Santo no hace ascensión de personas adora al mamí del Señor yo predicaba en una iglesia la semana pasada y el Espíritu Santo me revelaba una rata que se movía en la iglesia se me decía incundicias abominables cosas y todas que se están moviendo en la iglesia alabar al Señor si puede animar por favor a ver Señor yo estamos buscando gente de guerra pero fue una de guerra que se levante profetice en este tiempo ah le llama las cosas que no son como si fuese tú tienes que entrar en los hombres tú eres de Dios y estos hombres el primer hombre en matar a un león fue Sansón fue Nazareo fue separado para Dios y cuando entró en los campos de Tignar dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y cuando entró en aquella pita varón dice que sus padres lo dejaron solo y venía un león un cachorro de león muriendo pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jebeón sobre Sansón perdón quien despedazó aquel león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y él dijo del devorador salió comida y del fuente salió dulzura porque con él estaba el Espíritu de Jehová pero no tenga miedo agárrate ahora usted y yo somos los leones de Jehová en este tiempo aquí en la tierra y nosotros no somos los que retroceden para bendición sino lo que tenemos fue para preservación del alma Dios quiere levantar a los jóvenes un joven en las manos del Señor violento en el Espíritu es una amenaza para Satanás y para los demonios y Dios usa los dones en los jóvenes como Él quiere hay niveles altos de unción en cada don dice el arte en Proverbio que en los ancianos está la sabiduría pero en los jóvenes está la guerra está la fuerza hace falta cultos explosivos de jóvenes y que los jóvenes se levanten a profetizar a avanzar en el Espíritu a soñar con aquellos tiempos como los tiempos del profeta joven que Juan lo profetizó y Cristo lo confirmó eso es lo que está buscando Dios en este tiempo gente que se levante alabado ser el cordero del Señor porque ya el Señor viene hermano ya Satanás no está jugando con nadie en este tiempo el tiempo de que te levantes le voy a decir algo más mientras yo estaba en el Espíritu unos días atrás que yo me digo Satanás no está jugando por nadie ya eso de quitarte la casa perder el trabajo ya eso mira para él no es nada llegará el momento que él va a decir piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida y conocerá quiénes son los verdaderos verdaderos cuántos adoran al Señor porque el guerrero adora bien la enfermedad en la prueba en la crisis sigue orando porque es guerrero porque es un guerrero diferente porque no cambia la palabra porque no cambia la doctrina alex pero no cambia la verdad por qué la otra por qué por qué era la otra era